Y ahora en el uso de la palabra vamos a tener un compañero jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas que nos va a dar un mensaje muy importante a nuestro compañero Mario Gutiérrez. Señoras y señores, camaradas, como hay muchas actividades me voy a permitir leer este escrito panfleto y les pido por favor que sean benevolentes, no respetuosos, benevolentes porque es algo que sale de muy dentro. Dice así, la visión de Mario. Tenga el imperialismo yanqui y los traidores de ayer, hoy y siempre, que todo se determina por ciclos. Entre tanto ustedes todos pueden seguir jugando al villano y o al cínico abusador de siempre pero su papel ya terminó y el ya por determinado triunfo total y esplendoroso del glorioso, invencible y heroico Sindicato Mexicano de Electricistas es inobjetable y su victoria resuena con cantos de, ahora sí, noble pueblo de los Estados Unidos mexicanos, el esme es su reivindicador porcino, es más, este hito y gesta resuena con eco vibrante sobre la faz de la tierra entera para proclamar por siempre. Pueblo, rompe tus cadenas y proclama a los siete mares y a los siete cielos libertad y soberanía para los tuyos. No más abuso de unos cuantos ya que el plan universal determinó de antemano sino igualdad, sí, correlatividad y equilibrio entre las partes, lógico, respetando los campos entre los factores de la productividad y el repartir de la riqueza, sino divina, sí espiritual, ética, moral y conducente. Adelante ante el nuevo cielo, ante el nuevo ciclo de las luces de conciencia y progreso solidario entre las fuerzas que nos den un milenio, mil años, cronológico será vulgar, sin angustia, esclavitud y vergüenza. Por lo tanto, ¿por qué no? Gracias, Esme, y solo te digo, labor cumplida, ya que acataste ampliamente misión y sino establecida. Gracias, compañero, esas palabras importantes de aliento para este movimiento de indignados colocados en el Zócalo. Pedirle a nuestros compañeros de la Mesa de Derechos Sociales, a mi compañero Gerardo Abelar, ya no hace falta él de esta única mesa, camaradas, para dar inicio. Compañeros, por favor, pasar atrás del estrado. Sabemos que esta jornada es de los mexicanos indignados, pero sabemos también que la solidaridad no tiene nacionalidad. La solidaridad puede venir de cualquier lado, de cualquier rincón del mundo. Y sabemos que muchos, muchas personas han venido a este país, se han enamorado de sus paisajes, de su gente, de su tierra, y se han vuelto más mexicanos que aquellos que hoy nos gobiernan y que se dicen muy mexicanos también. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a un compañero que nació en Italia, pero que ha echado raíces aquí en México, el compañero Marco Turra, que desde Chiapas nos trae un mensaje. Un saludo a todos. Quiero solo decir que hay que reducir nuestra dependencia de los bancos. Y así que el proyecto es una tarjeta de reciprocidad, algo que funciona como una tarjeta de crédito, pero que lo manejaba el pueblo, porque hemos delegado el control, el crédito, la creación, la distribución del crédito a los bancos. Nosotros hemos olvidado la forma de intercambiar bienes, como trueque, solidarietad, voluntariado, el gusto de compartir y de donar. Y este proyecto se está iniciando con la Universidad Obrera de México, que está aquí a tres cuadras. Tarjeta de reciprocidad, colaborar y no competir, colectividad y no individualismo. ¡Sí se puede! Estamos en México, donde la cultura no es que tenemos que crear un otro mundo, tenemos que regresar al mundo de antes, el mundo maya, azteca, mexica, tolpeca. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Luz y fuerza del pueblo de Chiapas! ¡Arriba el ESMED! ¡Opeter! ¡Arriba el ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Compañeros, ya se ven muy cansados. ¡No se escucha! ¡No se escuchan esas consignas! ¡Denme una S! ¡S! ¡Denme una M! ¡M! ¡Denme una E! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Que se escuche hasta Chapultepec! ¡Sí! ¡Que se escuche hasta Los Pinos! ¡Sí! ¡Que se escuche en todo México! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas veces! ¡ESMED! 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 Pero no hay que olvidar que esta jornada no es solamente del ESMED. El Zócalo no es solamente del ESMED. Este corazón de la República es del pueblo de México. Este corazón de la República palpitante, lleno de dolor, lleno de denuncias, lleno de indignación le da espacio a todas las voces, a todas las quejas, a todas las manifestaciones que hay en contra de ese gobierno neoliberal que está contando sus últimos días de vida. El ESMED se queda, el ESMED se queda, Calderón se va, el ESMED se queda, Calderón se va. ¡Efectivamente, camaradas, Calderón se va! Y se tienen que ir todos esos gobiernos neoliberales que están acabando con los recursos naturales de todos los países del mundo. Vemos cómo hay revueltas, no solamente en el continente americano, también en el africano, en la zona arábiga, en Europa. Vemos esos levantamientos en Londres, vemos esos levantamientos en Atenas, los indignados en las plazas españolas. Pero hay que marcar una gran diferencia, la indignación no puede ser solamente gritar consignas y decir que estamos encabronados, lo estamos, pero qué más, qué viene después, qué vamos a hacer con esa indignación, qué vamos a hacer con ese encabronamiento. No podemos terminar esta jornada sintiéndonos felices, satisfechos de que pasamos al micrófono, nos quejamos y después nos vamos a descansar a la casa. Esta jornada apenas empieza, camaradas. Esta jornada de lucha no tiene una fecha límite en este momento. Esta jornada de lucha tiene que ser una demostración de la capacidad del pueblo para organizarse.